Estamos terminando en el día de hoy la entrega de computadoras en San Luis Capital. Vamos después a La Punte, después a Mercedes. Hemos superado las 54.000 computadoras. Este ha sido un proceso de mucho trabajo. Los chicos en San Luis son igual que los chicos en las ciudades más importantes del mundo. Están digitalizados, saben por qué usan el celular de su papá, desde que son bebés. Pero todos tienen el deseo de tener un dispositivo propio. Algo que les permita a ellos aprender, jugar, entretenerse, igual que los adultos. Me gusta buscar a veces palabras que yo no sé. Y también me gusta ver videos y buscar cosas también. Vamos a trabajar en tecnología con la compu. Porque eso nos dijo la señora nuestra. Me parece bueno que estemos usando la tecnología para poder aprender y estudiar. Nunca tuve una compu así como esta. Nosotros, simultáneamente a esta entrega de dispositivos, tenemos una serie de plataformas para mejorar la lectura, la matemática, la ciencia. Tenemos manitos a la ciencia, manos y manitos a la ciencia. Por eso tratamos de que los niños aprendan a programar con mini-mega programadores. Hay una serie de políticas públicas que se llevan adelante con este objetivo. Con este objetivo de que desde San Luis podamos producir tecnología al mundo.